...cosó en un banco a Graciela Alfano. Graciela, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Pepe, hola Sandra, ¿cómo están? Bien, sorprendidos por esta noticia, imagina un momento horrible el que habrás vivido en las últimas horas. Sí, bueno, por suerte no pasó a mayores porque en cuanto yo entraba al banco y este muchacho, un hombre joven, alto, grande, muy bien vestido, se acercó a mí, pero sin pedir permiso empezó a sacar fotos tipo selfies. Parecía que estaba haciendo como un chiste o algo como gracioso, ¿no? Esas cosas que hace la gente a veces. Y entonces no le presté mucha atención, pero claro, entré al banco y entró detrás mío. Entonces salí, porque estaba la policía afuera, no me gustó que entrara detrás mío, entonces salí como para esperar. Y cuando espero afuera, desde adentro me empieza a mandar besos, a hacerme gestos. Y yo, la verdad que estaba parada al lado de la policía femenina y le dije, ¿qué te parece esto? Y ella me dice, la verdad que muy mal, muy desubicado todo lo que está haciendo ahí, los gestos que hacía, las cosas que hacía, ¿no? ¿Eran gestos obscenos, Graciela? No, no, llegaban a ser obscenos, pero eran zarpados. Claro. ¿Vos primero creíste que era un robo cuando el hombre se venía encima de tu chiste? No, 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 de ninguna manera. Yo pensé que era, no sé, la gente a veces suele hacer esas cosas, sacar una selfie sin que te des cuenta. Bueno, bueno, viste, no sé, conductas que no analizo, no tengo profundo entendimiento de por qué las hacen, pero las hacen. Y supuse que era eso. Entonces, por eso salí. Un poco para protegerme, viste, de todo ese circo, de decir, bueno, esta persona está en esa película, por así decirlo, que siga adentro, que haga lo que tiene que hacer. Espere un poco y luego lo entro y más tranquila ya hago lo que tengo que hacer yo. Pasa, Graciela, que sos una persona conocida, una persona popular, pero esto que estás relatando es sumamente invasivo. Es invasivo, sí. Y sobre todo cuando salgo para afuera, me pongo al lado de la policía para saludarle y también para que corte todo esto. Y no, duplica la apuesta, sigue mandando besos, haciendo cosas. Y entonces, cuando sale, él sale al exterior y ahí la chica policía le dice, por favor, señor, la señora no lo conoce, así que déme sus documentos. Y él ahí se pone, yo me corro a un costadito, ahí sí entro al banco y veo desde adentro que se pone muy agresivo con ella, inclusive le toca el hombro. Y ella le dice, bueno, aumenta la autoridad y le dice, ponete contra la pared y ahí se pone peor, más agresivo, más agresivo. Entonces, en serio, yo me refuerzo. Y bueno, ya llega un coche inmediatamente con cuatro policías y lo reducen. Pero el muchacho seguía diciendo cosas bastante incoherentes. Bueno, evidentemente, Graciela, tuviste un buen presentimiento porque pasaste de una cosa que te llamó la atención. A una situación invasiva, a hacerse el gracioso, a ponerse relativamente violento. Es decir, es un cambio sustancial, tuviste una buena intuición. Sí, y yo creo, siempre lo digo, que cuando vean algo raro, parece la película Nueva Reina, los descuidistas, ¿no? Pero cuando vean cosas raras, cada uno tiene que cuidarse a sí mismo, digamos, ¿no? Y ver que cuando hay algo extraño, bueno, al menos protegerse o dejar pasar. A veces es preferible dejar pasar una situación, que pasen, que vayan a la atención. O quedar como exagerado, pero hacerle caso a la intuición. Porque en este caso, el hombre definitivamente era un violento y tal vez la reacción que tuvo con la policía la podría haber tenido con vos y podrías haber pasado una situación aún peor de la que pasaste. Por eso, eso pensé, después, en ese momento no me asusté, porque claro, conmigo fue eso, eso que estaba fuera de lugar, era agresivo, pero bueno, pero podía haber sido peor. Entonces, la verdad que me felicité a mí misma de poder acudir en ese momento a la policía, que detuvieran todo este proceso, como vos decís, podría haber sido mucho peor. Y yo sola, que no tengo la autoridad ni la fuerza para poder limitar a una persona que está en ese estado, ¿no? Y encima una imagen engañosa, porque si no me equivoco, corregime si me equivoco, dijiste en algún momento de la nota, de la entrevista, que el tipo parecía perfectamente normal al principio, relativamente bien vestido. Muy bien vestido, un chico, un hombre joven, de menos de 30 años, por ahí, alto, bien, que parecía hasta una cosa, vuelvo a decir, esas cosas graciosas que a veces hacen, de sacar fotos como de arriba, no sé, la verdad que no sé qué hacen. Pero parecía una cosa, entonces yo le doy la espalda, trato de superar el momento, y cuando entré al banco y entré atrás mío, y yo no me gustó, entonces, porque dentro del banco, viste que no se pueden usar celulares, entonces tenías el celular ahí, y dije, no me voy a ver envuelta, va a venir, le van a venir a decir que no tiene que usarlo, etc. Entonces salí, y ahí empezó con todos estos gestos, y que, además a la policía era una persona que no le importaba, que se ve que los límites o la autoridad no la entiende.